hola vamos a hacer una especie de tier list definitiva de pokémon que no es una tier list o sea no es en la página de tier list pero lo denominaría así voy a enseñarlo y así va a ser todo más fácil esto es vale tengo que elegir de cada generación el pokémon que me gusta de cada tipo entonces se genera aquí una cuadrícula en la que pues yo voy eligiendo también está esto que no sé muy bien es que yo a ver yo de pokémon controlaba hasta hasta aquí el sol y luna lo jugué pero tampoco mucho voy a hacer una serie la verdad a lo mejor la siguiente que hago es que también quiero jugar blanco y negro no lo sé la verdad no sé que este de aquí lo controlo regular y este y este ya que te digo aunque elegí porque un favorito como se ve estéticamente o lo que me guste si no tengo ni puta idea de la generación pues será depende de cómo salga la pelota será pues visual supongo porque no tengo ni puta idea vamos a empezar por esto puede ser que no que lleve para largo porque hay más por aquí esa forma especial no sé ni que es eso legendario bueno luego el favorito de aquí no lo puesto en español y vamos a darle mi pokémon favorito normal de la primera generación estos cuentan como normal porque son normales pero tú me dirás no como que no hombre están los lags ya está hasta ahí no fuego de hombre soy muy enorme y vale este tío va a acabar aquí va a acabar aquí vale en mi pokémon favorito de todos soy el más enorme del mundo ya lo siento es el que más me gusta agua hombre agua ya la 2 está potente aunque este me gustaba mucho pero ya la 2 es el más potente yo creo ya la 2 planta este me gustaba me hacía gracia me hacía gracia este a quien le gusta a tío este eléctrico hombre 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 a ver para el pikachu pikachu y mucho pikachu la verdad hielo hielo a ver o sea lapras cállate lapras uno mira podemos elegirlo en hielo vale verdad que lapras a ver que ya lo más potente no pero lapras también es bueno esta puta no carga vale le está costando de lucha es que me suena un poco la polla la verdad es que los de lucha los pokémon de lucha no me gustan tío son todos muy iguales excepto estos que más o menos tienen un claro aquí no estaba himon top aquí está himonlin y himon chan que no sé cuál es un creo que este himon chan es himon li pero no lo sé a ver elegiría este que es el que más me gusta de los que hay aquí pero como pokémon de lucha yo creo que es mejor este no voy a elegir este veneno bueno el tipo de veneno no importa a alguien pregunta seria nido king yo creo pues que engar cuidado pingar está guapo no mira que engar y en tierra nido que yo creo es que también está con esta venido aquí el volador 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 me cago si me da a dragón a ir pero lo voy a elegir en dragón seguramente o sea que voy a elegir el mejor de tipo volador si es que este cuenta como tipo volador a verlo es no pero tú me dirás me leía este no el típico me estoy eligiendo a pokémon muy típicos pero que lo que hay hombre este era el mejor no si no me equivoco aunque este es que este está guapo se me ha olvidado este está en tipo en tipo agua también me sabía olvidados y esta mierda tipo psíquico hombre es que es que este estar yo está guapo estar mío estar yo era estar mi luego estar yo no me acuerdo pero este está guapo no me jodas el tipo bicho tipo bicho también da un poquito igual pero el pin si le está guapo roca hostia espérate bueno voy a hacer así roca 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 otro tipo que da igual al tipo roca a quién coño le importa sabes el tipo roca tú me dirás a quién coño le importa estoy entre este y este porque este era un fósil dado como ilusión no que sea un fósil este ha dado igual pero este todavía no o golem también está bien mira este yo que sé tipo fantasma claro pero le dije al veneno es que este es mi favorito pero claro que se puede repetir supongo que se puede repetir no voy a quedar aquí rayado nada más que había tres es verdad pues este siniestro hostia pero mis signos y estos cuentan tío esto es lo que había tipo sin vale es que no había no como tal no existía el tipo siniestro puede ser hostia pero esto no estaban medio bugeados mis signos acero nada más que existía este poco ahí para elegir tipo hada que en verdad era tipo normal pero bueno era ya mister mind mismo inicial hombre obviamente bueno vamos a poner charmander porque es realmente el inicial pero forma especial bueno pero esto de la primera generación no es o sea esto no estaba en la primera generación entonces vamos a pasar legendario a ver hombre mi youtube es el más potente y mío también pero artículo estaba guapo la verdad no te voy a engañar obviamente charizar primera generación hecha segunda esta tampoco la jugué tanto este pokemon le importaba a alguien o este incluso alguien importaba el pokemon es medio legendario pero no voy a elegir a porygon de fuego hombre es que ho 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 es bonito de cojones el cabrón este pokemon pero lo voy a elegir en legendario la verdad esto era lo que había de pokemon de tipo fuego la segunda generación claro contaban los anteriores también supongo de esta generación pero joder que poquitos y este no tiene ni evolución esto joder el badi yankee como nos jodió en el random lock es que no me gustaba mucho este de decirlo o sea la estufa esta portátil no tampoco me pero quitando el legendario quitando el legendario si hombre claro vale de tipo agua pues he estado guapo eh pero este va a estar el tipo dragon así que así que voy a elegir a este mira que cojones mi favorito de tipo fuego es que para que te voy a engañar planta este no lo leo este horroroso o sea este quien coño lo elige pregunta seria bueno teniendo en cuenta que los demás son una mierda voy a elegir a este porque era el mejor porque los demás de planta son una mierda pero hostia puta eléctrico ah mira aquí me tiran a picho este era la polla ese era la polla tío de hielo no tenía evolución este tío pues a este entonces lucha hombre este de aquí este de aquí 100% se tira a dios el tipo veneno el crobat no mira aquí le pusieron la evolución el crobat porque el peca este peca es tipo veneno tú fíjate ni lo sabías no importa tanto ese tío o sea tampoco tierra ah vale igual si tiene evolución bueno no tiene oye este que sale sin nada ah vale porque vale porque lo elijo y lo quito vale vale hombre este como tal son una mierda la evolución es la guapa la verdad la evolución es la guapa entonces voy a elegir de tipo tierra aquí Lyscore estaba guay Lyscore estaba guay porque era tipo volador también tipo volador me elegiría este pero bueno este tenía no tenía la evolución ah no es que pasaba de ser tipo dragón tierra ¿no? o aquí no tenía evolución todavía porque no sale no era dragón tierra la evolución de de Jan Mega pero tenía una pre-evolución ¿no? ah no vale este no sé gilipollas este era una parte ¿no? no sé no me acuerdo eh tipo volador pues es que voy a elegir a este otra vez o sea ya lo siento es que si no hostia puta es verdad la becedario este portátil este era tipo psíquico y lo sabía pues vaya mierda de psíquico no mira es peón bicho voy a elegir a esto yo creo me parece a mí roca ah vale porque ah vale vale si esta era roca voy a elegir a este no bueno también era siniestro ¿verdad? si lo voy a elegir por siniestro bueno no mira ahí me ha saltado uno pero bueno vaya hay mucho en lo que elegir vaya hay mucho en lo que elegir vaya hay mucho en lo que bueno por lo menos hay cuatro es que este tío parece súper potente pero es una puta mierda de pokémon pero es escoria pura y dura y este tampoco este me gusta la forma pero creo que es una mierda pero lo voy a elegir porque me gusta la forma no sé tipo hada que este tío sea tipo hada como podal este a ver este no lo voy a elegir aunque no era muy potente pero bueno inicial hombre cindacuilla está guapo la estufa portátil está guapa pero la evolución me así que voy a elegir a todo todo ahí forma especial de nuevo aquí todavía no había ah bueno pero vale 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 o sea no van a aparecer más adelante ah bueno pues entonces este hombre no porque los demás Kingler tenía una ah vale porque estas son las Kingler más este no no estoy ni puta idea o sea no no tengo ni idea yo ahí no llegué ya entonces voy a elegir solo la mega evolución hombre Anfaros estaba guapo este tenía mega evolución este será el Gigamax no voy a elegir Anfaros legendario favorito Ho Ho obviamente y mi favorito de todos estos hombre es que Ho Ho está muy guapo ya lo siento o sea Ho Ho es precioso el cabrón tercera esta la jugué más en el remake que otra cosa porque tiene otro color no me he enterado del lore de tipo normal este cabrón aunque tenía lo de tenía el modo andaluz pero bueno hombre este está guapísimo le pusieron la evolución a este este también estaba bien pero está guapísimo hombre que no hombre y este también voy a elegir a este ya lo siento es que es la polla este es de mi inicial favorito o sea me encanta este Pokémon de mi Pokémon favorito en general planta voy a tener que elegir van a ser los tres iniciales es que los tres iniciales estos son la polla pero los demás son una mierda entonces ahí te va eléctrico voy a elegir este porque voy a elegir a los Minions esos hielo hombre habría que elegir a este no maquete está guay voy a elegir a este lucha a ver es que valiente mierda la verdad es que eran un poco cacota que te digo a mi el tipo lucha voy a elegir a este abortar no lo voy a otra vez a Blazing pero vaya veneno puta mierda a todos pero todo voy a elegir a este porque parece más potente pero puta mierda a todos tierra ah que lo tienes a Flygon coño vale la prevolución era esta coño vale 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 me he equivocado entonces era este este y Flygon vale vale pensaba que el otro donde está pensaba que este era la prevolución de este pero no me he liado volador este y este esto no lo he visto macho o sea es el otro pero negro no lo he visto en mi vida volador este estaba guapo la verdad pero voy a elegir a este este tenía una evolución este era tipo dragón verdad vamos a elegir a este eh psíquico hombre ya está ni me lo pienso o sea cuáles son los otros bueno es que está este bueno este está en tipo acero también no si está en tipo acero voy a hacer así porque este tío la voy a bicho es que tú me dirás es que no tenía ninguno de estos hermano es que no tenía ninguno voy a poner este pero vaya tipo roca tipo roca uno de estos dos yo creo voy a poner a este tipo fantasma me pone a este pero me da pena a todos la verdad tipo dragón voy a elegir a este porque ya le he ido a flygon y a y a este pero vaya siniestro siniestro tú me dirás me elegí a este yo creo ah no este este acero este de aquí 100% lo estaba reservando el tipo hada que lo demás es una mierda había elegido esto otra vez inicial para mí es este la verdad mira que torchig está guapo pero este tío me encanta la combinación tipo agua lucha o sea tierra que diga así que me llevo ese forma especial mira pues elegiría bueno me era guard de war claro voy a decir elegir uno de estos pero me era guard de war bueno este tío también este tío reventaba cabrón bueno no vamos a decir nada de los iniciales porque está claro que eso es lo que me revientan pero estoy entre mea guard de war y este no lo sé tío no lo sé es que eran muy buenos los dos pero no quería ni dios y este menos este también está bien bueno no lo sé tío no lo sé 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 me agar de war legendario favorito hombre Rayquaza la verdad Rayquaza Rayquaza yo creo o sea y el favorito de todos eh voy a elegir a este es que me ha gustado un montón la verdad me ha gustado un montón perro ladrando vale a ver esta generación si que la ha jugado como un cabrón esta si que la ha jugado como un cabrón es fuego artificial tío a las 4 y 20 de la tarde este claro el cebo era tipo normal a ver es que este no lo quería ni dios este era tipo agua verdad yo de pequeño ni lo sabía lo voy a decir cebo a ver obviamente entre toda la mierda que hay obviamente este obviamente voy a elegir a este yo creo este era tipo agua es verdad aunque este pero es que claro este era bueno el cabrón lo voy a elegir por variar un poco porque si no voy a elegir el iniciado el rato es que este me gustaba mucho que sea hielo planta pero no 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 era muy no era muy potente que yo sepa pues aquí lo jugo a esta generación otra vez pues es que quiero jugar a muchas voy a elegir ese fuera eléctrico vale están todos los todos estos a ver el eléctrico este de verdad es que para que te voy a engañar hielo me voy a elegir a este lucha de nuevo lucha es que me la pela ah bueno este claro lucario lucario veneno este está guapo tierra ah vale esto es porque macho y hembra no si vale vale tierra ah no está este vale entonces este va pero este lo voy a elegir como tipo dragón la verdad no porque que tipo dragón hay claro que tipo dragón hay pues mira vamos a hacer una cosa voy a elegir como tierra a bueno que coño lo repito si no me va a dar volador ah esta es la evolución del antiguo vale volador hostia está este aquí vale que era este bueno está este también eso lo dejé en veneno ah no lo dejé en veneno ah no es tipo veneno que tipo es este ah es tipo tierra es verdad ah pues todo lo elijo aquí y en volador elijo no y en sig no espérate donde estoy yo vale en volador elijo este y que coño me he rayado entonces me he rayado eh oye pero si esta no es de esta generación esta no es de esta generación no esta es ah no esta no es la del pokemon luna esta quien es no parece de más reciente bueno ven eeeh a ver que era este bicho no le importaba a nadie pero este parece el más potente roca mmm el argentino estaba guay vale el argentino fantasma hombre es que era la polla este cabrón o sea dragón lo vuelvo a elegir si es que ah no no lo he elegido a verdad lo he quitado para hacer voy borracho siniestro este pokemon me causaba mmm duda era como porque te parecía en un momento muy raro ¿no? y costaba pecha matarlo ¿no? o sea ah no costaba pecha capturarlo pero es que además costaba pecha matarlo porque luego tenías que combatir contra alguien que tenía este ¿verdad? este es el mejor acero hombre bueno lo he elegido también el eléctrico ¿no? hay otro más este es de esta generación que raro oye pues ya pues voy a elegir a este tío es que mejor la verdad vamos a dejarlo así este tampoco ¿cuál es el otro? mejor inicial para mí es este la verdad para mí era chinchar no te voy a engañar forma especial a mí me gustaba la bola de mierda esta no sé si era potente pero a mí me gustaba la puta bola de mierda la verdad me hacía bastante gracia esto complicado pero es geratina geratina yo creo mi favorito dos estos infermate le tengo mucho cariño de infernail la verdad siempre lo cogía vale a ver tipo normal de esta generación esta generación la jugué bastante también esta generación fue cuando me empecé a enganchar ya por pokemon ¿sabes? así que voy a elegir este pokemon me gustaba la verdad a ver a ver a ver a ver a ver porque aquí hay muy buenos pokemon de tipo fuego Bigtini es buen pokemon es legendario este era un poco mierda pero bueno este molaba porque según cuál pokemon iniciar elegías te daban un tipo de de mono de estos distintos y a mí me molaba pero al final no vale para pero yo era chico y me gustaba este es buen pokemon este es buen pokemon este es una mierda este es buen pokemon es que le tengo mucho cariño a este cabrón pero voy a el puto Tepig es que fíate que voy a elegir a Tepig antes que a Enbor es que Tepig lo tengo mucho cariño la verdad estos dos eran tipo agua tío ni lo sabía es que como que me la pelan todos un poco me ha elegido a D.Watt me gustaba el diseño de D.Watt me ha elegido a Chagot y aquí viene a Sniper y es que ah bueno este tío era dios este tío estaba rotísimo muy rotísimo no sé pero ahora estaba guapo me gustaba este tío me gustaba el chiquitito este que es tipo guiano este es tipo guiano yo me acuerdo que una vez me acabo de acordar estaba en un parque con la Nintendo y había otro niño con Nintendo y vi ese pokemon y dije que tipo es porque yo no llegué a ver a este tío joder con los perros y el idiota me dijo es todos los tipos a la vez será cabrón que no era todos tipos a la vez serio yo me lo creí yo me lo creí no sé voy a elegir a este si es que tampoco me da un poquito igual por a este no sé me la pela un poco es feísimo ese pokemon en verdad el mejor de tipo lucha este estaba guay este tío era tipo lucha la verdad es que había tres perros que eran tipo lucha todos ah no todos así si todos eran tipo lucha y algo más nadie le importaban esos perros este se llama mongus se llama mongus creo uno de estos dos ya leí a la mongus tierra este estaba guapo este también este también o sea estaban guapos los tres pero voy a elegir a este yo creo no 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 se lo voy a decir fantasma volador es verdad tenían formas distintas es que el principal de tipo volador como quedaba un poquito igual sabes voy a elegir a este yo que sé es que tampoco se mueven tipo psíquico te estaba guapo pero te estaba más guapo todavía tipo tipo este 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 había que liar un destaco para capturarlo creo tipo roca voy a poner a este la verdad porque si no saludaciones que tal Gonzalo estoy aquí haciendo la tienda más puto grande de Pokémon porque soy un friki tipo fantasma es que este estaba guapo pero tengo un pelo hermano que leí a este dragón 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 es que rechina ha estado guapo rechina ha estado guapo hoy empiezo el bachillerato vuelve a eso que pereza claro que es por la tarde ok siniestro este estaba guapo la verdad si en el de adultos por mucha suerte tío yo es que he estado estos días este tío era tipo acero había elegido este como era tipo acero pero vaya guau gracias por darme elegir tantos segundo ya vale que llevas ya que llevas ya ya hiciste el año 1 o sea el primer primer curso el año 1 porque hablo como un robo acero tierra el topo ese creo sí 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 era acero tierra sabía que era tierra pero no sabía que era acero el mejor inicial es que tengo mucho cariño a Tepic ya lo siento forma especial este no parece que está drogado que es mentira o sea que es un fanart raro me la pedan me elegí a este porque yo que sé el mejor legendario Rechiran que me encantaba Rechiran la verdad y Cekro también pero Rechiran es blanco Tepic es que Tepic me encantaba tío de verdad me hacierto la gracia el puto cerdo ese vale esta generación también la jugué bastante que cojones vale porque le podía cambiar de verdad este es tipo normal y esto what the fuck pero si este es tipo normal bueno vale este tipo normal volador pero este no es no sé no entiendo voy a elegir a este pero vaya tampoco es que sea el que me emocione sinceramente voy a elegir a este en verdad y en el fútbol voy a elegir a otro ah vale estas son las mega evoluciones coño vale la mega evolución de pilli era así bueno de pilloto bueno de pillo no de pilloto hombre es que estando es que aquí no elegía a este tío en el x ahí quien coño elegía al puto zorro este tío nadie o sea que elegir a este está guapísimo agua este bicho me gustaba la verdad había otro como era no aquí no está no ese era el siguiente nada nada claro es que en el inicial tú aquí podías elegir dos iniciales ahora lo veremos si te dejan elegir los dos aunque este era buen pokemon elegir a este este me gustaba fíjate que a la gente no le gustó a este esta bola de mierda pero a mí me gustó no sé parece buen pokemon como que lo voy a elegir y vaya Pikachu o sea eléctrico pero como hay 70 Pikachu pues me he liado este este está guapo tipo lucha este costaba me acuerdo que se lo tenía uno es verdad había un mutuo tipo lucha una mega evolución la mega evolución y era esta si no me equivoco la X creo que es la I bueno que este este bicho rarísimo tío este que ah vale veneno veneno a esta no digo yo tierra que si me pone a este voy a elegir a este sinceramente aunque este no era malo voy a elegir a este hostia puta este es volador verdad si este está guapo porque era tipo tipo fuego también tío que me gustaba la verdad psíquico es que tenemos a este aquí pero de mierda de psíquico no voy a elegir a este la verdad a me da Gardevoir casi todo antiguo pero bueno casi todo no tipo bicho había una mierda y media voy a elegir a este porque tal porque no voy a elegir a la puta puto contón este este de tipo dragón no este es tipo roca es tipo roca coño vale gira a este está guapo tipo fantasma vale gira a este tenía dos formas pero es el mismo vaya y este ya si es tipo dragón mega altaria 100% siniestro mega este a cero no es que de los que hay aquí el mejor es este la verdad hada su muerto joder me elegía chernéas por elegir pero bueno no se lo voy a elegir después en legendario que no sé esa forma que tiene porque este era que no podía conseguir no pero tenía el vagabundo que me la he llamado a guardar de bueno otra vez no sé si lo he leído veces hermano inicial elegirá este pero vaya hostia puta forma especial me cago en dios la de mega evoluciones que hay aquí verá quien está 100% legendario a ver chernéas era el más guapo para que nos vamos a engañar favorito de todos ah mira no en iniciales no salen los otros pero es que en iniciales estaban a elegir entre estos y los de la primera generación pero supongo para no repetir no lo han puesto no me elegía este me encantaba tío me encantó que tuviese mega evolución y que por fin fuese tipo tipo de dragón vale aquí controlo poquísimo vale lo jugué llegué a la liga me la hice de milagro pero no te creas que controlo mucho eh me elegía este porque me hace gracia pero vaya es que me daban igual es que el tipo fuego aquí no era muy chusada me elegía este que me gustaba tipo agua es que me la pela este de aquí la verdad este este es Dios o sea este tío es Dios esta bola de mierda es Dios hostia puta se me ha ido la pantalla eh eléctrico eléctrico este bicho estaba guapo era un puto USB pero estaba bien este de aquí lo lucha ¿verdad? la idea este que está guapo este lucha se la pelaba a todo el mundo me voy a poner a este pero vaya es que el tipo lucha de verdad no sé no me emociona el tipo lucha es como me pues está ahí mira este por los colores no por otra cosa eh tipo tierra buah este tío me hizo la liga este hijo de puta tenía una habilidad que era que conforme iba pasando los turnos le aumentaba el daño creo o algo así y metía unas hostias metía unos boquinazos el cabrón que me hizo la liga entera el hijo de puta eh ¿qué coño es esto? ah este es el bicho que tenía al principio y luego hacen cosas ¿qué es? ah, bolador este siempre que este es el hijo ese hombre tú has visto la cara de asesino que me lleva como para no elegirlo tipo hada no no es psíquico es verdad este era tipo psíquico ¿no era tipo hada? no era tipo psíquico eh pues este pues me la pelan los demás eh tipo bicho mira el puto USB pues el USB eh me voy a elegir a este porque me hace gracia que sea un puto disco duro ¿esto qué es? la roca este bicho lo he visto en mi vida este el franco está guapo la verdad he dado al franco eh volador ¿no? no volador ¿de qué? ano fantasma coño pues este eh dragón este pokémon era rarísimo es que el tipo dragón me voy a elegir a este solo por la gracia que este tío sea tipo dragón me parece maravilloso la verdad siniestro este porque es feísimo no en verdad me da asco me voy a elegir a este yo que sé acero ay mierda pero yo esto no llegué a verlo estas cosas que son tío había una forma de este cospero voy a elegir a la tuerca esta eh tipo hada mira por darte algo hija mía porque eres la menos fea de ahí horrible eh forma especial yo creo que este tío bueno espera este pokémon hace gracia eh mejor legendario ¿no? pua pero es que los legendarios pero cuantos legendarios hay tío eran rarísimos pero a este mismo si es que me la pela un poco Rowlet eh vale vale aquí ya ni puta idea pero ni puta idea pero cero o sea nada así que voy a elegir por lo que me haga gracia ¿vale? una puta cabra una cabra me hace gracia me suelen hacer gracia las cabras eh esta es la forma gigamax ¿no? supongo sí este es el inicial pero vaya mierda ¿no? no tiene una forma especial este es que no lo sé no tengo ni puta idea ya a partir del coño una puta torre ah te da la forma gigamax de este ¿no? vale ah vale what Samuro también tenía otra forma ¿y este Pokémon cuál es? ¿este no es este de aquí o yo estoy loco? pero en forma agua ¿o qué mierda estoy viendo? ¿por qué es un trozo de carbón? ay Dios mío yo 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 le he perdido ya el el pero que se está comiendo un Pikachu pero ¿por qué hay un Pokémon que tiene tres fases y las tres han comido un Pikachu? ¿pero esto qué es? no sé yo no estoy hecho ya para los Pokémon de ahora yo creo que no y estos son los iniciales pero madre de Dios mira me hace gracia el tío este comienzo un Pikachu la verdad me voy a hablar eso ¿por qué hay una tarta de manzana? ¿por qué hay una manzana? ¿por qué hay una puta manzana? ¿y por qué el inicial de repente es rockero? no entiendo nada ¿por qué este es emo? es que yo me he perdido ¿y por qué la bola esta de madera ahora? no entiendo me he perdido hace mucho yo hace mucho que me perdí ya y el gilipollas este ahora es tribal no entiendo nada tío una bola de arroz ¿pero qué ha pasado? ¿qué ha pasado con Pokémon? no me entran ganas este me hace gracia que tenga no sé que toque ellos Pikachu gordo pero este es el tipo eléctrico ay Dios ¿pero qué ha pasado con Pokémon? ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿por qué está mal? parece un meme parece mentira ¿y por qué hay una un ay no entiendo nada ¿pero cómo va a ser tipo eléctrico este? será tipo eléctrico planta supongo Pikachu gordo ¿pero por qué hay un ¿qué es esto? ¿pero qué ha pasado con Pokémon? ¿pero por qué está yo Juan aquí? no entiendo nada ¿pero este Pokémon qué? este está guapo ¿verdad? otra vez gilipollas este ¿pero este tío quién es? no estoy entendiendo ¿qué le pasa a Mr. Mine? ¿este es bonita? ay Dios ya me está peor voy a elegir al cabeza ¿por qué hay siete de los memes? ¿por qué son iguales? ¿por qué estos tres son iguales y estos tres también? ¿y por qué está más delgado? no entiendo nada me está costando es que no les veo tampoco muy bien este tío tipo lucha yo ya yo no entiendo yo hace mucho ya que no es que me cuesta elegir porque eso es una mierda todo voy a elegir este mismo veneno voy a elegir a este yo creo pero vaya por elegir ¿qué es esto? ¿pero por qué un pito confirmó si es un Pokémon ahora? ¿qué ha pasado? y un tornado del Mario Galaxy y una runa es el menos raro volador otra vez el tío como es un Pikachu cada vez que salga lo pillo cada vez que salga el tío como es un Pikachu lo vamos lo tirón ¿por qué hay una ¿qué es esto? o sea este es igual que este este es igual que este y que este y que este este es igual que este y que no, esto ya no pero este, este y este son el mismo pero ¿por qué un Pokémon está montando un caballo? ¿por qué un Pokémon montando Pokémon es un Pokémon aparte? ¿por qué? ¿qué ha pasado? uy, qué guay parece un parece de voy a elegirlo bicho ¿qué es esto? ¿qué es esto? es que no veo bien es que tampoco sé si quiero verlo bien mira a este que está todo guapo ¿qué es esto? ¿este qué tipo es? roca pero este tipo es roca hostia una puta descendante del tirón ¿por qué está el de el de la Bella y la Bestia? ¿no? si no el de que bueno, no sé si era de eso Dios que hay una planta marina yo 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 hace ya tiempo que no que no carguro bien esto yo te lo juro que que está montando un repollo hermano y este tío ¿desde cuándo ha sido importante? para hacerle otra forma distinta ¿cuándo? ¿cuándo ha pasado? ¿cuándo ha pasado que a este tío le importe a alguien este puto pescado para hacerle una forma más guapa? nunca voy a elegir la taza esta porque me hace sin gracia me hace sin gracia ¿este qué es? tipo dragón tengo que mirarlo tengo que mirar arriba para el que tipo es porque no me aclaro tío ¿por qué ¿por qué Palkia? ¿por qué Palkia? ¿qué os han hecho? ¿qué le han hecho a Palkia y a Dialga? ¿qué le han hecho? ¿qué ha pasado? ¿por qué ahora el tipo dragón es una manzana? ¿y por qué este tío sigue existiendo? ¿por qué los llevo viendo siete siete categorías? ¿y qué le pasa a esta guapa? ¿verdad? ¿por qué hay un zorro normal? siniestro no, no es siniestro es un zorro normal y este yo no estoy hecho ya para esto ¿qué es este bicho? ese bicho está guapo este está guay este que no ha ido al día de pierna no tanto ¿qué te han hecho de Dialga? ¿qué te han hecho? ¿para qué tocáis nada? este es tipo hada pero bueno ¿qué está pasando? ¿quién elige los tipos? hay una puta tarta ah, mejor inicial hombre, el puto bonito me cago en Dios ¿pero qué es esto tío? ¿está el pájaro que se come? no, no si no está no esto es una forma Gigamax me hace gracia el pony ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué han hecho? no toquéis lo que ya estaba bien Nintendo ¿para qué toquéis lo que está bien? este bicho es el mejor legendario no sé hay 47 legendarios o sea tú fíjate de aquí que hay 5 bueno aquí hay unos cuantos aquí hay 6 aquí hay 47 ¿pero qué ha pasado tío? no son legendarios ya ya no existe los Pokémon legendarios si puede hacer una Pokémon solo con Pokémon legendarios tío ya no cuentan ah, vale que son rey gigas coño rey draco serai rey electro no sé ni puta no sé es que son como muy feos todos ¿sabes? Pokémon legendario de este no me gusta nada ah, de esto solo dos legendarios es que no se ve bien tío ay, la hostia que me da eh hostia la ah, mira las plantas o sea las plantas las de este este eh mejor de todos el puto Pokémon que se está comiendo una estaba claro estaba claro ¿no? vale si en el otro no lo controlaba aquí ya ni te digo ¿por qué coña hay un cerdo? no entiendo ah, vale este es el de Paldea este es el que es español ¿no? una puta aceituna será tipo planta supongo es verdad que estaban las formas robóticas y las aquí yo me pierdo ya hombre fue Coco yo creo está gracioso el que vota al Pepe también está ahí vamos a ir rápido porque aquí yo ya no estoy entendiendo nada cero aquí yo ya le han hecho una forma futurista yo ya me pierdo yo ya no puedo hay un Pokémon que es una puta mierda esta que salían las pelis dando vuelta en el desierto ah mira ya está paso a rayarme porque esta bola de mierda es tipo eléctrico no lo sé es que vamos a ver me van a comparar estos diseños con esta puta mierda ¿sabes? yo que sé ¿qué le... ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? creo que yo que mi madre me escucha decir ¿por qué este Pokémon ahora es una jirafa? ¿por qué? por bien elegir a este que me hace gracia tipo hielo pssst no mira este que es un robot ¿por qué un flamenco es tipo lucha? ¿por qué? ¿y este tío cuántas formas tiene? hostia yo no puedo yo me estoy cabreando este es el este es el ay Dios cosa más fea veneno veneno y no importa lo de arriba más de esto vale ya este yo que sé ya estoy eligiendo el azar ay Dios mío ¿por qué? ah mira este me hace el azar este es el tipo volador me estoy cabreando pues esto no estaban ah no son las formas robot estos dos pero Nintendo Nintendo ya ¿no? o sea déjalo morir en paz ¿qué coño es esto? es que son muy feos todos o sea no sé qué decirte ¿qué es esto? ay un excavado pelotero no sé qué elegir no sé son feos ¿este qué es? tipo roca otra estatua rara fantasma dragón ¿qué se han hecho a estos tíos? siniestro es que como que no entiendo qué son porque son tan complejos tú te vas aquí y entiendes qué son ¿sabes? pero que se me voy de la cámara pero aquí ¿esto qué es? este a este Pokémon le importaba a alguien tío como para hacer otra forma distinta pues este mismo yo que sé es que me da igual es que me la está pelando muy fuerte tío ¿esto es un coche? no quiero ni preguntar este bicho mismo solo porque es un antiguo y no es nuevo este es lo mismo inicial fue Coco la mejor forma especial ninguna puedo elegir eso me está yo que sé es el mejor legendario ninguno puedo elegir eso esto es un legendario esta puta aberración de la naturaleza que es una montaña de barro heces y plantas es un legendario me está costando seré un boomer pero 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 vaya puta mierda todo mira había elegido a este pero mejor de todos fue Coco vale ahora tenemos que ser mis favoritos de esta línea ¿no? el Nola Charizard Gyarados Torterra Pikachu Lapras Coño Himontop Gengar es tipo tierra tipo tierra aclaro no espérate 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 este 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 mejor este Ho Ho de cabeza este bueno ni de coña Gardevoir que bicho es este tío de tipo bicho me gusta mucho este de tipo roca este de tipo fantasma lleva uno aquí Dios mío Gengar de Dragonair me gusta un montón bueno Dragonite amigo de tipo siniestro este de tipo acero este de tipo hada este el mejor inicial Tepic la mejor forma especial este el mejor legendario este y mi Pokémon favorito de todos Charizard soy un normie vale ahora esta puta mierda haz click en la caja de equipo y después un Pokémon de la cuadrícula para copiarlo en la caja de equipo ave regional favorita la verdad es que Starly me gusta físicamente o sea mola el diseño mamífero regional favorito este es una mierda el Pokémon pero tiene un lugar en mi corazón este hijo de puta bicho regional favorito brega terpino pseudo legendario favorito te diría este clon de Pikachu favorito me cago en dios cuantos Pikachu hay la verdad es que me gusta el Pikachu normal Pikachu de toda la vida evolución favorita hostia hombre es peón no es peón bueno en verdad este fósil favorito aerodactil aerodactil yo creo la verdad pero no lo sé aerodactil forma regional favorita submuerto pues espérate que mire creería que este es el que más me gustó la verdad no digo que sea potente ni da pero me gusta el diseño y el rollo me elegirá esto giga más favorito me la pela a unos niveles que no te puedes hacer una idea el Pikachu más gracia bebé favorito bebé pichu pues más gracia legendario de portada favorito bueno los legendario importante ¿no? jojo eh pokemon singular favorito singular que no tiene evolución o qué o qué se refiere pero si este es una pre-evolución de este y este igual pues todo lo no tiene singular mi uno es uno es singular y mi otro ultraente favorito qué coño es un ultraente qué coño es un porque este hostia te me hace gracia elegirás te me hace gracia el puto mosquito tope petao pokemon paradoja favorito paradoja este mismo tipo favorito para mí el fuego yo creo el fuego el que siempre elegí pokeball favorita pokeball favorita la master ball ¿no? no sé como diseño la pokeball de toda la vida te parece Spindar favorito es verdad que lo de Spindar al autorizar tienen como un cristo de posibilidades pero las manchas aparecen en sitios completamente distintos me la pela fuerte me la pela fuerte también de obra mira que blanquito ¿quién es este tío de la tarta? nueva evolución favorito coño de la puta madre vale esto es cuando le dieron una evolución ¿no? pre-evolución a pokemon que no la tenían o no a ver la joya de la corona yo creo que es uno de estos dos la verdad son los que más molan como bueno también está este este vale y ahora Ticking ah vale para elegir equipo vamos a elegir un equipito un Snorlax hombre ya me elijo el mejor equipo que hay digo yo digo yo que me elijo el mejor equipo que existe ¿sabes? uno de planta me haría falta me torterra no me viene vale y un dragón ¿no? en verdad vaya mierda equipo sinceramente pues ya está aquí me lo tengo hecho a ver que le quite de esto para que se vea todo ya está ahí lo tenéis yo voy a hacerle una captura hasta aquí la pedazo de la tirle esta me estoy quedando fatal a la garganta quería jugar hacerla ahora no sé si voy a poder porque tiene la garganta fatal no sé por qué pero bueno a tomar por culo a tomar por culo sí te estoy controla lo tengo que llevar Perent tal la autobiografía de subir a